Hola, tu chamorro. Esa era Pantera Rosa. Ya venía que traían mayones. Dijo, ahorita le vamos a salir a franquear. Está muy chiquito. Ay, sí está... No, está flacón. Ay, qué ganchas. Estás grabando. Ay, perro. Ay, no, mira. Pincha morrote. Es más el hombre, más mucho. Ay, es como de a 20 pesos. Tú no has mostrado tu chamorro. A ver, marrón. Tiene patas de travestis. Ya se aturó. Órale, sí está bien chamurrón también, Nil. Te gana. Están los dos más chamurrudos. Ay, y todos se caían.